El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 30 de Mayo, Salmo 99 El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre idnos alabando al Señor y bendiciéndolo El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Porque el Señor es bueno, bendigámoslo Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo